Entre Chigríte y Cútero, el sitio de la escalera, el sitio de la escalera, encontró un cadáver, y no sabía quién era, y no sabía quién era. El que llevó la noticia, dijo que no estaba lejos, dijo que no estaba lejos. La guardia lo descubrió, diciendo que era cabrejo, diciendo que era cabrejo. El bandido de Martínez no tuvo más que veinte años, no tuvo más que veinte años. En el pueblo de Chigríte, lo cazaron por engaños, acompañado de varios. Estando preso en la cárcel, el zapatero aprendió, el zapatero aprendió. Y se compró su chaveta, de desgracia le sirvió, de desgracia le sirvió. Este es el verso del bandido de Martínez.